Mauricio Ockman habló sobre su relación con su ex-suegro Eugenio Derbez, con quien parece llevarse muy bien, pero hay un pequeño detalle que se nos había pasado por alto. La película se grabó hace 4 años y él se divorció de Aislinn hace 3, lo que significa que aún era familia cuando se hizo. Entonces, ¿será una fachada para ocultar su verdadera incomodidad o realmente se llevarán bien? No, muy bien, todo muy bien, todo muy bien, así es que digo, él es productor de cómo es él, entonces estamos muy contentos que todos, pues todos estamos apoyando la película para que le vaya bien. De su nuevo proyecto, en donde platicará sobre su vida sin ninguna máscara, comentó. Se llama Actuando en Vida y por ahí andaremos a finales, ¿sí? A finales de año, por ahí ya luego hago bien el aviso. Pues yo creo que como compañeros de Planeta nos tenemos que pasar las notas de cómo le hemos hecho, ¿no? Para enfrentar ciertas dificultades, ciertas adversidades. Testimonio de vida, papi, testimonio de vida, o sea, eso es lo que, de lo que vamos a hablar de mi vida, ¿no? De qué más puedo hablar. Sí va a haber ahí una que otra canción que estamos ahí incluyendo, ¿no? Cantándole al amor, entonces va a estar padre. El galán de cine está preparando su propio libro, pero seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría saber todos sus secretos? Estoy escribiendo un libro, entonces pronto saldrá todo eso, ¿no? Son proyectos personales que de alguna manera desde hace mucho tiempo he querido hacer, ¿no? Por experiencias y por todo, entonces, pues sí, vamos a hacer el show y no sé qué vendrá primero, ¿no? Si el show o el libro, pero estoy cocinando las dos cosas. Mauricio sigue de gira para promocionar su película y ¿cómo es él? Pues se estrenará en Estados Unidos. Estuvimos en Monterrey, en Guadalajara y bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Y ya felices, felices, ya pueden ir a disfrutar de cómo es él y ahorita me voy a Estados Unidos porque también se va a estrenar allá el 22 de abril. Reportando para El Capitalino, Giselle Caracheo.